Yo era fan de Bad Bunny, nunca olvidaré que Bad Bunny la cantó en el, ¿cómo se llama? En el Arena México, la última vez que vino a la Arena. Que ese fue un chorazo, ¿eh? Que fue el de por siempre, güey. Ajá, sí. Sí se sabe la historia de cómo se dio el junte, ¿no? No. Con este Natty Bad Bunny. A ver, cuéntalo. Bad Bunny estaba haciendo su gira de, ¿cómo se llama? De la nueva religión. Ajá. Estaba en México y Bad Bunny se metió en Apple Music y dijo, acho papi, vamos a escuchar música mexicana. Se metió en una playlist y se encontró que una de las canciones era Soy el Diablo. La normal, no era Remix. Ajá, la original. El Bad Bunny le gustó un chingo, la subía a sus historias. Obviamente esto llega a Jimmy Humilde y el Jimmy Humilde así, no mames, obviamente se mojó. Obvio. ¿Y cuántos años tenía Natta ahí? O sea, como 17. No, 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 tenía 19, 18 años. Y Bad Bunny la edad de Natta ahorita. Sí. No mames. Y Bad Bunny también era un niño. Y ya obviamente se juntaron, güey, pero si se dan cuenta, haciendo los videos documentales del Natta con el Bad Bunny, el Natta se ve bien cohibido, así de que bien tímido. Güey, pues obvio. Pues es que obvio, hermano. Es como si ahorita le pones el… O de repente que le pones a un nuevo artista a Natta, güey, evidentemente te cohibes, ¿sabes? Sí, claro. No, pero justamente ya para regresar al tema de Natta, yo también me perdí mucho con Natta. La verdad es que nunca conecté tanto como con ese estilo musical, si lo soy muy honesto. Sí, yo soy de esas personas que empezaron a escuchar ese estilo musical apenas el año pasado, no les tengo que mentir. Y justamente a mí como que lo que me empezó a atraer respecto a esa música fue hace dos años. O sea, ahí fue cuando me empezó a dar cuenta más o menos de que sí tenía un potencial enorme. Y específicamente fue en su presentación de Axe Ceremonia, si no me equivoco fue 2022. Estuvo Natta Cano en el Axe Ceremonia. Ah, con la playa del Tigres, ¿no? Fue antes de Junior H, hace dos años. Junior H fue el año pasado y el año antepasado fue Natta. Y yo me acuerdo perfecto que hubo una parte en la que como que se frenó el concierto y la gente pensó que ya se había acabado el concierto. Entonces, yo me acuerdo que vi a mucha gente que ya se estaba yendo. Entonces, o sea, nunca olvidaré esa vez que vi a Natana del Cano en Axe Ceremonia porque, pues te digo, o sea, yo me acuerdo que, o sea, como que por un momento, por alguna razón se frenó el concierto, la verdad no sé por qué fue. Pero me acuerdo que la gente pensó que ya se estaba acabando, que ya, no sé, lo habían cortado, no sé. Y de la nada regresa Natta así que ni, 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 ni. Y vi una cantidad de gente. ¿Cómo? Pues ni, 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 ¿sabes? O sea, y vi una cantidad de gente corriendo, regresándose al… A verlo. A verlo. Pero en verdad no tienes una idea. O sea, era una gente corriendo así como la película de 300. Sí. Y ahí dije, no, este hombre sí sabe lo que hace. No, mueve, güey. Y ahorita dije como de, no, pues o sea, Bad Bunny también era un niño. Yo siento que Natta sigue siendo muy joven. O sea, no como tal considerarlo un niño ni nada. Parecido simplemente es muy joven. O sea, es más chico que nosotros para empezar. Tiene 23. Ajá, ajá. Y los acaba de cumplir. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, 23 es ser muy joven. Bueno, 23 ya eres un joven grande. Pero sigue siendo muy joven, bro. O sea, de que en un equipo de fútbol sigue siendo de los jóvenes.